¡Uh! 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 ¿Cómo se va? ¡Ajá! 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 ¡Encuentro! ¡Pasión! ¡Hé! 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 Quédate contigo aunque sea un segundo Rento a que lo hagas y que estemos juntos Solo te estoy pidiendo que me des un chance Para demostrar que yo te amo y que eso es grande Esto que estoy sintiendo ya no es imposible Que si vale la pena y que el amor existe Me enfrento a que lo sientes y digas mi nombre Para llevarme contigo y ser tu hombre Yo te voy a amar, amar, amar Yo te voy a amar, amar, amar Yo te juro que te vas a enamorar Mi vida Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Es que nunca lo que tenga y esté conmigo, es lo que quiero y por eso te pido. Que tú cante este y esté segura, de que a mi lado cuantanás te lo cura. Será la reina y dueña del castillo, que yo llamo cuando era un niño. No te tenía tantas ilusiones, sabía muerte a nuestro corazón. Podrás pensar, querer amar, podrás vivirnos al volar. Podrás seguir bailando atrás, podrás revistar y llorar. Cuando te metes en el chico, para necesitar a mi rito, que tú fueras la mejor gente que te estaba quinto. Padra siempre es tu chico, si quieres lo voy a amar, yo te voy a amar. Yo te juro que te vas a enamorar. Mi vida, ven, ven, aunque sea un segundo, ven, 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 enamorarte. Ven, 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 que te traigo el mundo, ven, ven, enamorarte. Ven, 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 aunque sea un segundo, ven, 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 enamorarte. Ven, 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 que te traigo el mundo. Ven, 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 quieta por amor a ti A mí me sientan tus ojos Y tu bella sonrisa A mí me sientan tu boca Y yo como venía A mí me sientan tu pelo Por eso yo anhelo Que tú estés conmigo Y me digas te quiero Y tu bella sonrisa A mí me sientan tu boca Y yo como venía A mí me sientan tu pelo Por eso yo anhelo Que tú estés conmigo Y me digas te quiero Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 aunque sea un segundo Ven, 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 enamorarte Ven, 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 que te traigo el mundo Ven, 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 enamorarte ¡Gracias!